Música Usted ha sido invitado a un lugar muy apropiado y a un momento muy especial y hoy el Señor quiere darnos un consejo, una enseñanza quiere abrirnos los ojos cegados, vendados por el pecado vamos a leer las escrituras en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 San Mateo capítulo 6 del versículo 25 al 34 dice así la palabra del Señor en San Mateo 6, 25 por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido y por el vestido ¿por qué os afanáis? considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios viste así no hará mucho más a vosotros hombres y mujeres de poca fe no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal amén después de decir no se hagan tesoros en la tierra no amen las riquezas terrenales no se afanen por amontonar dinero, bienes el Señor les dice a sus discípulos y a mucha gente reunida allí junto al monte que se llama el monte de la transfiguración por tanto no os afanéis por vuestra vida por vuestro vestido por lo que vais a comer o vestir hoy vamos a hablar acerca de este tema ¿cómo evitar la preocupación? creo que ninguno de nosotros está libre de la preocupación esta palabra afán que Jesús usó tiene el mismo sentido que las palabras preocupación y ansiedad ahora quisiéramos entender lo que significa una preocupación porque a veces solo escuchamos la palabra pero no sabemos lo que significa preocupación y los efectos que puede producir en nuestras vidas preocuparse entre otras cosas significa estar inquieto ansioso intranquilo nervioso angustiado angustiado turbado turbado sospechoso de que algo malo va a pasar tener cuidado tener pesadilla temor tormento mental y emocional torturarse la cabeza y complicarse la vida eso es lo que significa preocuparse en algunos aspectos la gran mayoría de la gente anda y vive preocupada en este mundo y los cristianos no estamos exentos de este problema también vivimos preocupados la preocupación dice alguien es el desorden mental y emocional que puede alterar la salud de la siguiente manera las dos enfermedades de la vida moderna son la úlcera del estómago y la trombosis coronaria y en muchos casos ambos son el resultado del estrés del estrés mucha gente con estos problemas al estómago vive porque anda preocupada en la medicina psicológica se ha descubierto para ellos dice que el que más ríe es el que tiene la vida más larga la persona que siempre ríe que siempre se alegra pero esa alegría lo expresa por medio de la risa y se tiene la vida más larga la preocupación desgasta la mente y parte del aisérmer que la gente sufre es como consecuencia de la preocupación no sé si ustedes habrán escuchado de las personas que sufren el Alzheimer que pierden totalmente la memoria esas personas en cierto modo vivieron muy preocupadas desgasta por eso la mente pero también el cuerpo afecta el juicio de una persona reduce sus poderes de decisión y le hace cada vez más incapaz de enfrentarse a la vida por estas razones el Señor Jesús quiso evitarnos caer en preocupación y nos enseña cómo evitar la preocupación de la siguiente manera vamos a encontrar en estos versículos cuatro razones o cuatro formas cómo podemos evitar la preocupación no necesariamente quiere decir cómo podemos dejar de preocuparnos sino evitar la preocupación primero en primer lugar saber valorarnos correctamente el Señor dice no valéis vosotros mucho más que las aves no valéis vosotros mucho más que las plantas los seres humanos valemos más que los animales y más que las plantas no importa qué sugestivos y qué hermosos animales haya y qué hermosas plantas que nos admira que nos atrae nos encantan pero a los ojos del Señor nosotros valemos más que esos hermosos animales más que esas hermosas plantas porque tanto los animales como las plantas perecen de un día para otro y no queda ninguna memoria de su existencia pasan al olvido en forma definida usted ya consumió un animal y nunca más se acuerda de ese animal usted quemó una hierba o sacó una hierba lo se despojó de ella y nunca más se acuerda de esa hierba en cambio de los seres humanos siempre nos acordamos de un papá de una mamá de un hermano de alguien a quien amamos siempre nos acordamos porque esas personas tienen un valor especial para nosotros el hombre por eso fue creado a imagen y a semejanza de Dios porque es un ser racional moral y responsable de sus actos tiene conciencia de sus hechos el hombre es la corona de la creación y de gran estima a los ojos de Dios entre toda la creación entre toda la majestad entre toda la hermosura que hay en la naturaleza el hombre está por encima de todo por eso se llama la corona de la creación y de gran estima a los ojos de Dios si usted puede decirle al que está a su lado tú eres de gran estima a los ojos de Dios dígale así tú eres de gran estima a los ojos de Dios el hombre es objeto del amor de Dios y la redención de Dios Jesucristo murió en la cruz escuchen Jesucristo murió en la cruz no por los animales no por las plantas no por los ríos no por los cerros Jesucristo murió para redimir al ser humano para rescatarlo de la condenación eterna que el pecado trae entonces quiere decir que el hombre tiene mucho valor al punto que Jesucristo tuvo que hacerse hombre y sufrir en nuestro ambiente y en nuestra naturaleza humana y entregarse a la muerte por amor al hombre porque de tal manera amó Dios al mundo dice la palabra así que Dios nos ama mucho amigo y amiga a usted el Señor así como es le ama mucho los seres humanos nos envidiamos nos marginamos nos discriminamos los seres humanos seleccionamos amigos y amigas pero el Señor nos ama a todos nosotros así como somos con nuestros defectos con nuestros errores con nuestros desaciertos el Señor nos ama no porque quisiera que vivamos así y porque nos ama es que Jesucristo vino para sacarnos justamente de esa vida perdida así como el hermano testificó como el Señor lo sacó de las drogas del alcohol de ese vicio de ese pecado y porque esas cosas aparte de enfermarnos nos destruyen y nos matan el hombre tiene un destino eterno definido no así los animales y las plantas por esta razón fue creado para vivir eternamente Dios nos creó para vivir eternamente y no para perecer para siempre como los seres irracionales Dios quiere que vivamos eternamente creo que a ninguno de nosotros nos gusta la muerte ni siquiera la noticia de muerte repelemos a la muerte repudiamos a la muerte nadie es capaz de dormir abrazado de la muerte ¿saben por qué repudiamos a la muerte? porque Dios no nos creó para morir sino para vivir la muerte no estaba en el plan de Dios no fue parte del propósito de Dios dice en Romanos 5.12 que la muerte vino a causa del pecado del hombre así que la primera razón por qué no debemos preocuparnos es porque nosotros valemos mucho a los ojos del Señor segundo dice si Dios viste a los lirios que hoy están y mañana van a perecer pero las viste de una manera tan elegante que ni a un Salomón con toda su riqueza el rey más rico del mundo pudo vestirse como una de ellas luego dice y ustedes no les va a vestir el Señor hombres y mujeres de poca fe entonces la segunda razón por qué debemos evitar la preocupación es fortaleciendo nuestra fe hay que fortalecer nuestra fe ¿me están escuchando? por eso dice no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe la poca fe o la falta de ella lleva al hombre a afanarse desmedidamente por la comida y por el vestido porque no confía en las promesas de Dios él proveerá el pan necesario para cada día eso lo sabemos por su palabra y la palabra no está solo para leer o para tenerlo parte de una página de un libro la palabra de Dios está para entenderla y aceptarla y practicarla la poca fe en el cuidado y provisión de Dios nos lleva a preocuparnos y nos preguntamos qué comeremos ahora qué vestiremos mañana entonces trabajamos más de la cuenta para conseguir más comida para conseguir más vestido y tantas otras necesidades hermanos y amigos debemos entender que Dios si Dios alimenta a las aves sin que ellas siembren cieguen tengan despensas y si él viste a los lirios que no trabajan ni hilan pero visten más elegantes que Salomón con toda su gloria cómo no puede alimentarnos y vestirnos a nosotros que somos sus hijos a mí me hace recordar lo que la moda actual ha producido sin darse cuenta esos pantalones rasgados con huecos y cosas que ahora visten los muchachos y las muchachas ¿sabe? esa no es una moda ahora eso viene desde tiempos de pobreza cuando yo era muchacho cuando no teníamos suficientes recursos vestía pantalones así con huecos con rasgaduras y a veces teníamos que parcharlo para seguir usando y todo eso pasaba porque no había suficiente para comprar vestido nuevo pero después que yo conocí a Jesucristo como mi Salvador y tuve la decisión de entregar por completo mi vida a Él nunca más he estado con vestidos rasgados con vestidos rotos ni parchados porque el Señor ha provisto esta fe tiene que tener una base sencilla y lógica la fe no es irracional no es ilógica y la lógica es esta si Dios nos dio la vida con toda seguridad podemos confiar que Él nos dará también el alimento si Dios nos dio este cuerpo debemos confiar que Él nos dará también la ropa para vestir este cuerpo la fe consiste en que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus promesas en su palabra en mi tiempo de estudiante yo estudié internado entonces tenía que pagar el costo de la pensión elevada todos los meses y no había dinero para comprar vestido los únicos zapatos que tenía ya estaban como pejezapos con las bocas abiertas yo tenía vergüenza porque estudiábamos en una institución mixta y las chicas podrían verme con esa situación y avergonzarse de mí menos mal que mi esposa no me vio así pero en esas condiciones un día yo fui a orar le dije Señor yo soy tu hijo y estoy preparándome para tu servicio mira mis zapatos yo le dije como si le quiera a mi padre así mira mis zapatos como están tan viejos tan malos mi corazón se quebrantó no quiero estar en esta condición padre necesito nuevos zapatos parece una locura parece que uno estuviera hablando al aire pero el día siguiente yo tuve dos pares de zapatos pedid y se os dará dice la palabra buscad y hallaréis llamad y se os abrirá a partir de ahí mi fe comenzó a crecer a tener mayor solidez mayor seguridad que uno no trata con el aire con las estrellas o con los planetas sino Dios o perdón uno trata con el Dios que hizo todas aquellas cosas y que tiene tanto cuidado de nosotros este es apenas un testimonio de tantos casos que yo he visto a través de los años así que hay que fortalecer nuestra fe hay que poner nuestra fe confiar en el Señor Él es nuestro Padre nosotros somos sus hijos ¿cuántos hijos de Dios están aquí? Él conoce todas nuestras necesidades necesidad de alimento necesidad de vestido necesidad de salud necesidad de cuidado necesidad de protección necesidad de consuelo necesidad de paz y de amor una pareja de recién casados se peleaban porque el hombre perdió el trabajo cuando estaban enamorados él le prometió darle una linda casa toda amoblada con artefactos ponerle una muchacha una servidumbre y la chica creyó todo eso y ahora el hombre perdió el trabajo y estaban allí desesperados cada día el hombre se iba a la casa de sus padres a comer y la mujer se iba también a la casa de sus padres igual se acostaban sacándose en cara todas las cosas que se habían dicho cuando estaban enamorados que no se cumplía cuando se despertaban igual solamente para pelear y entonces desesperada la mujer fue a conversar conmigo y me dijo pastor yo no soporto este ambiente mi esposo mi esposo me prometió todo cuando estábamos enamorados pero ahora está sin trabajo no tenemos ni para comer no tenemos ni para un pan y todos los días nuestra vida es solamente echarnos en cara toda esa mentira y lo que pasó entonces le dije y como quien les enseñó hacer eso donde está tu esposo está en casa posiblemente no sé si viendo televisión lo que sea vamos la fe es acción no es cuestión de creer solamente cuando llegué estaba el menos mal que el hombre estaba allí también me relató la triste y trágica historia de ellos que inclusive amenazaban por separarse entonces les dije y quien les enseñó a regañarse quien les enseñó a pelear quien les enseñó a discutir quien les enseñó eso ante una necesidad me dijo pero se supone pastor que tenemos que hablar de estos asuntos no yo les estoy preguntando quien les enseñó yo les enseñé cuando haya esa situación esa necesidad los dos ir de rodillas a los pies de Cristo y decirle esta es nuestra necesidad por favor ayúdanos pónganse de rodillas les dije pidan perdón a Dios por haberse peleado por haberse dañado el uno al otro tómense de la mano y digan conmigo Señor perdónanos hemos actuado mal estamos aquí necesitados y por favor Señor soluciona este problema comenzaron a llorar el Espíritu Santo estaba obrando el hombre le abrazó a su esposa joven le dijo perdóname por haberte maltratado con tantas palabras por haberte engañado y por haberte mentido pensando que yo era el dueño de todo la mujer también le abrazó y le pidió perdón se perdonaron oramos y salimos dije hemos orado vamos a buscar trabajo sígueme ¿a dónde? vamos porque no se trata solo de orar después de orar creyendo en el Señor hay que actuar fuimos a una empresa muy próspera en ese tiempo conocí a un ingeniero evangélico y yo dije nos vamos a valer de él ojalá que nos ayude a conseguir trabajo tocamos la puerta del departamento del ingeniero menos mal que no estaba allí ahora digo menos mal porque el Señor sabe las cosas como hace ahí está el ingeniero cuando estamos saliendo de allí pasó un carro rojo y se cuadra como a 20 metros y sale el conductor y el hombre este joven me dice es un ingeniero que trabaja aquí y me conoce anda muchacho salúdale háblale se acercó seguramente le saludó y le dijo necesito trabajo el ingeniero le dijo estoy de vacaciones dentro de cuatro días regreso y búscame pasados los cuatro días el muchacho estaba contando mañana y tarde los cuatro días después me viene con una sonrisa me dice pastor ya conseguí el trabajo perdone pastor nosotros actuamos mal no creíamos en lo que leíamos en la Biblia y una y otra vez me hizo recordar pastor se acuerda como vivíamos nosotros en nuestra ignorancia y como el Señor nos sacó de esa pobreza me dio un buen trabajo así que hermanos queridos tenemos que fortalecernos en fe tenemos que crecer en fe tenemos que avanzar en nuestra fe tenemos que ver que nuestra fe no es vaga no es ilusión la fe es verdadera por eso dice la palabra porque sin fe es imposible agradar a Dios pero a veces pensamos que después de orar todo va a suceder automáticamente tenemos que actuar la Biblia nos presenta a Dios como padre compasivo están escuchando como padre bondadoso como padre protector como padre proveedor consolador quien tiene especial cuidado de cada uno de sus hijos dice en primera de Pedro 5 7 echando toda vuestra ansiedad toda vuestra preocupación sobre él porque él tiene cuidado de vosotros amén dice en Mateo 6 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas esto no quiere decir que la comida va a aparecer automáticamente en la mesa sino que él bendecirá nuestro trabajo nuestro negocio y toda obra en que pusiéramos nuestras manos para darnos el sustento diario como él nos enseñó a pedir en la oración del padre nuestro el pan nuestro de cada día danoslo hoy cuantos de nosotros decimos eso el pan nuestro de cada día danoslo hoy en el mes de abril fui invitado a ICA para predicar en el aniversario de una iglesia y como se trataba de dos días no quise ir solo entonces llevé a uno de los pastores del equipo pastoral lo llevé con cierto cuidado no sé si se va a desenvolver muy eficazmente en este nivel pero bueno oramos y salimos de viaje y a él le concedí el día y el culto más concurrido yo prediqué en un culto menos concurrido a él le di la audiencia más concurrida yo estaba sentado allí como ustedes escuchándolo a él me llamó poderosamente la atención me conmovió me hizo un examen profundo cuando él estaba exponiendo un tema sobre la familia y dijo estas palabras durante la pandemia un día llegamos a estar en cero no teníamos absolutamente nada ni un centavo estábamos orando con mi esposa y en mi oración le dije señor yo y mi esposa somos adultos podemos aguantar el hambre no sé cuántos días pero estos niños no entienden y no van a poder soportar por favor por amor a estos niños bendícenos y tú sabes no sé de dónde a veces la fe parece una ilusión parece ciega después a eso de las doce y media del día le dice a su esposa sirve la comida locura no hay nada arregla la mesa con los platos con los cubiertos hijos le dice a sus hijitos vamos a orar para comer dicen pero los platos están vacíos no hay nada y entonces se ponen ahora gracias señor por esta comida gracias señor por esta entrada gracias por este segundo gracias por este postre señor a ti sea la gloria amén parece locura verdad y en eso alguien toca la puerta la esposa va y dice les hemos traído almuerzo wow toda la multitud estaba conmovida porque se predica no lo que se piensa no lo que uno filosofa se predica lo que se vive lo que se ve lo que se palpa como Dios interviene como Dios obra dijo él a partir de ese día mis hijos han comenzado a creer más en Dios ahora ellos mismos se ponen de rodillas ante cualquier necesidad y piden y Dios responde y ese día mucha gente entregó su vida a Cristo yo estaba feliz este es uno de los miembros de mi equipo y me siento victorioso nuestro Padre Celestial quiere enseñarnos que no nos entreguemos afanosamente solo en busca de lo material sino vamos a creer en este Padre dadivoso en este Padre que si tiene todo para darnos Él está listo para bendecirnos y por eso el tercer punto es que hay que conocer a nuestro Padre Celestial quien es nuestro Padre pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas dice entonces ¿cuánta gente conoce a este Padre Celestial? ¿cuántos de ustedes conocen al Padre Celestial? una cosa es conocer y otra cosa es confiar en ese Padre Celestial ¿cuántos de ustedes confían en ese Padre Celestial? entonces hay gente que no conoce al Padre Celestial no conoce a Dios ¿y cómo puede confiar en aquel a quien no conoce? nunca ha tenido una experiencia personal nunca ha tenido un toque de su presencia nunca ha sentido el sabor la dulzura que tiene la presencia de Dios uno tiene que conocer al Padre Celestial y para conocer al Padre Celestial dijo Jesús hay una sola manera hay un solo medio un solo mediador por medio de Jesucristo lo conocemos al Padre Celestial si usted no conoce a Cristo no va a conocer al Padre Celestial por eso el cuarto punto de en este pasaje es no actuar como los gentiles dice el versículo 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas digan no actuar como los gentiles quienes eran los gentiles en ese tiempo eran los que no pertenecían al pueblo de Israel pueblo de Dios a quienes los judíos los catalogaban como paganos incircuncisos advenedizos extranjeros idólatras los que no tenían parte en los pactos y promesas de Dios esos eran los gentiles los gentiles no conocían al verdadero Dios no tenían ni idea de quien era el o lo comparaban con sus dioses que según sus creencias esos dioses eran impacientes iracundos severos crueles y malos que solo castigaban y no bendecían entonces se consideraban vasallos esclavos de esos dioses tiranos esos eran los gentiles despreciados gentiles sin esperanza gentiles ignorantes en cuanto a los asuntos espirituales al no tener dioses piadosos y bondadosos los gentiles buscaban todas estas cosas se afanaban tanto trabajar tanto negociar porque no conocían a algo mejor o alguien mejor se sentían extranjeros por eso en Efesios 2 12 hablando de ellos dijo el apóstol Pablo en aquel tiempo siendo gentiles estaba y sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo esos eran los gentiles sin Dios sin esperanza por ello no sabían nada de la providencia divina tenían ídolos adoraban a los ídolos y les servían pero no confiaban en esos ídolos tampoco los ídolos solucionaban los problemas por esta misma razón debes ser una vergüenza para los cristianos que conociendo a Dios podemos andar y actuar como los gentiles y los mundanos nuestra cabeza llena de preocupación y nuestros corazones llenos de ansiedades y angustias teniendo al Padre Celestial al Dios verdadero en la actualidad escuchen por favor en la actualidad los gentiles son los inconversos que no conocen a Dios me está escuchando y en Guitarte en Ate Guitarte hay cientos de miles inconversos que no conocen a Dios no conoce el papá no conoce la mamá no conocen los hijos toda la familia no conoce a Dios tienen una idea equivocada de Dios lo comparan con una imagen cualquiera de mármol de madera de barro y entonces esas imágenes no oyen ni entienden y piensan que Dios es así en estos días en Facebook un religioso un sacerdote y perdonen que diga esto y esta es la verdad hablando fuera de la Biblia sin el conocimiento de la Biblia dice hay dos mediadores entre Dios y los hombres hay un mediador principal y hay otra mediandera secundaria quien es el mediador principal según su teología es Cristo y la mediadora secundaria es María de donde sacó eso sacó de sus talones ni siquiera de la cabeza porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres hay un solo camino que es Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida el apóstol Pedro a quien lo catalogan como el primer papa dijo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo la tierra dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente Jesucristo el hijo de Dios hay gente que no conoce a Dios y por eso vive desesperada por eso es que se envuelve en toda esa ansiedad en toda esa preocupación y terminan hasta en un suicidio por eso es que todos estos males que estamos viendo en nuestro país y en el mundo porque esa gente no conoce a Dios si conocieran a Dios no actuarían de esa manera cuantos de ustedes conocen a Dios y lo conocen de veras entonces porque vamos a actuar como los gentiles como los inconversos como los mundanos que piensan que si no trabajan desmedidamente no van a encontrar nada se jactan inclusive de lo que trabajan de lo que hacen por mi trabajo por mi esfuerzo por no sé como lo dicen por dañarme los lomos tengo todo esto pero vacío sin esperanza así que no hay que actuar como los gentiles y si usted amigo y amiga que nos visita y no conoce a Dios esta es su oportunidad este no es un cuento esta no es una ilusión esto no es una hipótesis esta es una verdad Jesucristo es una gran verdad es un personaje maravilloso usted no se va a equivocar al tomar a Jesucristo como su salvador allí allí va a estar totalmente seguro finalmente dice el versículo 33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas comida ropa y todas estas cosas os vendrán por añadidura por una yapita amén buscar primeramente ante todo con todo afán y con toda entrega y con la misma pasión que busca las cosas materiales y todavía con mayor interés el reino de Dios y las cosas correctas las cosas justas poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra eso significa esto escuchen primero pon tu mirada en lo espiritual después en lo material primero en lo celestial y después en lo terrenal primero lo eterno y después lo temporal y efímero el problema es que se ha invertido el orden de las prioridades la gente busca primero lo terrenal primero lo efímero primero lo material y si le queda tiempo esto es búscalo lo celestial búscalo lo espiritual ahí está su problema buscar primero es también buscarlo desde temprano desde temprana edad la vida es muy corta cuantos de ustedes creen que su vida es corta no la desaprovechemos este es el tiempo en que debemos buscar las cosas de arriba también es buscar cada mañana nuestra primera búsqueda debe ser la comunión con Dios y la presencia de Dios antes de iniciar nuestras actividades cotidianas antes de salir al trabajo al estudio al negocio antes de salir de viaje y también antes de empezar otros compromisos debemos buscar al Señor y encomendarnos al Señor y ponernos en las manos de Dios si así comenzamos el día terminaremos bien el día porque cada día tiene sus propios problemas sus propias necesidades sus propios males y nosotros no vamos a solucionar con nuestra preocupación sino poniendo todo en las manos del Señor si así mantenemos nuestra prioridad diaria sucederán dos cosas escuchen primera todas las cosas necesarias y básicas para la vida nos vendrán como una añadidura del reino de Dios segundo evitaremos la preocupación y la ansiedad sabiendo que nuestro Padre Celestial proveerá todas nuestras necesidades de cada día amén entendiendo y poniendo en práctica esta forma de vivir la preocupación es innecesaria es inútil inclusive la preocupación es perjudicial un comentario en la Biblia del diario vivir describe los perjuicios que ocasiona la preocupación de la siguiente manera escuchen los perjuicios que ocasionan la preocupación la preocupación puede dañar tu salud mental tu salud emocional tu salud física consumir tu mente mermar tu productividad afectar tus relaciones con la familia y con otros reducir tu capacidad de confiar en Dios hasta puede matar tu fe la preocupación me llamó la atención esta historia Alistair Maclean cita una historia del místico alemán llamado Taulero no es Tablero sino Taulero cierto día Taulero se encontró con un mendigo que Dios te dé un buen día amigo le dijo Taulero al mendigo y el mendigo contestó gracias a Dios que no he tenido nunca un mal día la sorpresa de Taulero entonces le dijo Taulero que Dios te dé una vida feliz amigo gracias a Dios dijo el mendigo siempre soy feliz Taulero le dijo sorprendido que quieres decir bueno dijo el mendigo cuando el día es bueno doy gracias a Dios cuando el día es malo doy gracias a Dios cuando tengo bastante doy gracias a Dios y cuando no tengo nada doy gracias a Dios pues la puesto que la voluntad de Dios es mi voluntad y lo que a él le agrada me agrada a mí porque puedo decir que soy infeliz siendo feliz Taulero se quedó impresionado y mirándole alucinado le dijo quien eres tú él dijo soy un rey el mendigo dijo soy un rey Taulero le preguntó ¿y dónde está tu reino? el mendigo sonriente le dijo mi reino está en mi corazón el reino de Dios está en mi corazón el reino de Dios está en mi mente el reino de Dios camina conmigo en otras palabras yo he buscado siempre el reino de Dios y su justicia y no me he sentido infeliz ningún día no he pasado un día malo siempre he agradecido a Dios en todo tiempo Taulero era un hombre una condición económica bien acomodada y pensaba que por ser mendigo este hombre era el más infeliz cuando Taulero era el más infeliz por eso por eso en Isaías encontramos esta palabra tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Isaías 26 3 usted puede repetírselo este versículo tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado esta mañana no sé cuál es su problema cuál es su preocupación cuál es su inquietud no sé cuál es su temor no sé cómo se siente emocionalmente no sé cómo circulan en su mente pensamientos pesares situaciones duras problemas económicos problemas familiares problemas de salud problemas de deudas problemas para pagar sedapal a luz del sur a internet no sé cuál es su problema la gente se está está mortificándose con esas cosas yo les invito a venir a la fuente de la provisión les invito a venir al que tiene todo poder y toda provisión para suplir todas esas necesidades el señor entiende todas aquellas cosas nosotros nosotros tenemos cientos y miles de testimonios en el mundo como dios ha obrado pero con aquellos que toman la decisión de venir a él y poner toda su confianza cuántos de ustedes en esta mañana están dispuestos a venir a jesús y a poner su problema su temor su duda su necesidad su preocupación en la mano en la mano del señor permítanme orar por aquellos que hoy quieren tomar las promesas de dios y agarrarse de jesucristo completamente para hacer frente todas estas circunstancias pónganse pónganse de pie saben les he dicho que la fe no es solo oír la fe es actuar si usted cree en esta palabra si usted confía en esta palabra si usted cree en dios si usted cree que el es su padre celestial cree en jesucristo el salvador de la humanidad cree en jesucristo que dio su vida en la cruz por amor a usted salga de su asiento y vengase aquí adelante vengase corriendo corriendo sin demora sin dudas vengase si la razón de su enfermedad o perdón de su preocupación es una enfermedad es una mala noticia de que le queda poco tiempo para vivir o no sé qué problemas le están mortificando vengase vengase venga amigo venga amiga pase aquí adelante actúe ponga su confianza en dios esta no es una mentira no es una invención esta es una verdad absoluta comprobada hasta por la misma ciencia en diferentes momentos de la vida humana vengase vengase corre corre joven corre señorita corre padre de familia corre esposo corre esposa ven a jesús acércate al señor háblale a él si quieres ponerte de rodillas esa es tu esa es tu decisión esa es tu actitud tienes toda la libertad si quieres decirle al señor llorando con tu corazón quebrantado dígaselo al señor si tú no puedes vencer un hábito un vicio que te domina que te esclaviza dígaselo al señor él tiene poder para desatar esas cadenas hay carencia de pan hay carencia de dinero no sé que situación dígaselo al señor hable con él abra su boca levante su clamor y dígale ayúdame jesús usted mismo clame porque yo no sé su necesidad él si sabe su necesidad oh precioso jesús oh amado jesús mira esa mujer de rodillas señor mira ese hombre dios mío con esa carga con esa tensión con ese problema que le aqueja que le abruma llama canda rica llama sara oh precioso espíritu santo de dios jesús ayuda ese joven jesús ayuda esa señorita jesús ayuda esa familia y ese matrimonio oh clama 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 al señor y dígaselo lo que usted necesita decírselo este es mi problema este es mi dolor esta es mi aflicción este es mi miedo este es mi terror esta es mi preocupación que no me deja dormir que no me deje estar tranquilo o tranquila jesús levante su clamor y dígale jesús yo te necesito jesús dígale jesús tú no te quedaste en la tumba tú no te hiciste tierra o ceniza tú te levantaste de la tumba jesús tú venciste la muerte tú venciste el pecado sí señor tú venciste a los demonios tú venciste la pobreza la miseria tú venciste la preocupación y las ansiedades jesús tú eres mi salvador muchas veces señor yo dejé de confiar en ti y me dejé sobrecargar de tanta ansiedad de tanta preocupación perdóname por no confiar en ti perdóname por no creer en ti perdóname por ser incrédulo oh que precioso que precioso que precioso el señor jesús se está moviendo con su presencia es como un aire fresco sobre tu cabeza levanta tus manos arriba y dile jesús jesús no quiero volver atrás no quiero alejarme de ti no quiero separarme de ti oh precioso jesús mira ese dolor mira esa enfermedad mira esa infección mira ese tumor mira señor jesús esa prescripción médica oh dios extiende tu mano poderosa tu mano sanadora opera opera por favor opera ese estómago opera ese cuerpo opera esos tejidos opera ese órgano que está dañado en el nombre de jesús te alabo padre te adoro te bendigo te exalto te glorifico oh dios levanta aquel que está caído levanta aquel que tiene señor esa carga pesada y no sabe como que hacer oh dios oh santo 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 ayude ese hombre y esa mujer que ha venido por primera vez no te conoce no sabe quien eres nunca tuvo señor una experiencia muy personal contigo solo ha tenido una creencia vaga una religión muerta jesús muévete muévete para salvar muévete para sanar muévete para soltar las ataduras del vicio y del pecado muévete para deshacer las cadenas de las drogas del licor de la prostitución de problemas sexuales jesús oh gloria a dios nosotros valemos más que las aves y más que las plantas más que los animales aumentanos la fe ese clamor salió del corazón de los apóstoles diga usted aumentame la fe por favor aumentame la fe ya yo quiero creer en ti jesús para toda circunstancia para toda necesidad para todo problema quiero creer en ti amén